Llueve intensamente en varias partes de Misiones, tanto en zona norte como en zona centro. En zona sur, de momento tenemos lluvias más ligeras, pero en este caso, zona norte todavía con lluvias y ocasionales tormentas, temperaturas mínimas entre 17 y 20 grados, máximas que alcanzarán los 24 grados, tanto en Puerto Iguazú como en El Dorado. Recordamos que rige una alerta amarilla por tormentas hasta la tarde en todo el territorio misionero. De igual manera, en zona centro, las acumulaciones de lluvias van a ser mayores para los próximos días, lo que puede generar también la crecida de varios arroyos y también ocasionar algunas inundaciones en zonas bajas. Temperaturas mínimas a esta hora del día de 17 grados, en el caso de Oberá y San Vicente, máximas también que alcanzarán los 24 grados en Monte Carlo, pero en algunas localidades como en Oberá no va a superar los 20 grados. Esto quiere decir que vamos a tener una jornada algo templada en algunas localidades. Y por último, en zona sur, también con precipitaciones a lo largo de todo el día, mínimas de 17 grados, máximas que van a alcanzar los 22 en la ciudad de Posadas. En el caso de San Javier, Apóstoles y Leandro de la LEM, entre 20 y 21 grados. ¿Tiempo inestable? Toda la semana.